Un saludo de nuevo amigas y amigos y una nueva invitación a pensar en voz alta juntas y juntos. Y verdaderamente hay dos grandes acciones de la no violencia, de la construcción de paz, de la resistencia civil y pacífica en curso en el territorio mexicano, bajo formas de campañas muy importantes en estos días y en estas semanas. Las acciones en principio parecerían no necesariamente tener la misma raíz, sin embargo, tienen profunda similitud en la parte de la expropiación de los territorios, la expropiación de las culturas, en la parte de la guerra, en la parte de pueblos, comunidades, barrios que quieren seguir su vida y su cultura y sus tradiciones en forma humana, histórica y social como lo han hecho por siglos. Estamos hablando de la consulta del nuevo aeropuerto en México y estamos hablando de la caravana migrante que arrancó en Honduras y que tiene por destino Estados Unidos. Son situaciones de pueblos, de cuerpos que luchan contra la violencia estructural, violencia sobre todo de modelos económicos que destruyen cualquier forma de igualación y de crecimiento social digno, violencia directa, por ejemplo, en el nuevo aeropuerto, el asesinato del ingeniero Jesús Ramos, central Manalco, el 28 de septiembre, y la violencia directa de los maras, de las bandas, de todos los grupos del delito organizado desde Honduras hasta Estados Unidos. Violencia cultural con formas de vida, con formas de relaciones sociales que quieren ser destruidas por estos modelos económicos totalmente delictivos y arrolladores que podrían sintetizarse en el lema un poco de la campaña mexicana entre lago o aeropuerto. En ese sentido, nos parece tremendamente importante acompañar y estar muy atentos, todo menos la indiferencia, a estas dos grandes acciones donde tenemos que sumar nuestros cuerpos. Son acciones que desnudan públicamente la verdad, como diría Gandhi, en el sentido de la expropiación y el despojo del modelo capitalista de guerra, y también tenemos que evitar caer y reproducir provocaciones, sino usar los instrumentos en forma de resistencia civil pacífica, pero clara. En ese sentido, la caravana migrante es una gran columna civil no violenta que atraviesa todo el territorio centroamericano y mexicano, que quiere llegar a Estados Unidos, el corazón de todo ese desastre económico y militar de Centroamérica y Norteamérica, y será muy importante ver qué va a pasar en la frontera norte, qué tipo de acciones no violentas y de resistencia se van a implementar contra una posible agresión y decisión violenta del gobierno de Trump, que ha estado usando toda esta situación para aterrorizar a las poblaciones que luchan también por sobrevivir. Esta gran caravana parece, en ciertas cosas, hasta la marcha de la Sal de Gandhi de los pueblos de la India, en 1930. Nos hace recordar también la marcha del color de la tierra zapatista por la legalización de los acuerdos de San Andrés, de enero a marzo del 2001. Nos hace recordar también la marcha por los derechos civiles, la libertad y el trabajo de la población afroamericana en Estados Unidos, que culminó el 28 de agosto de 1963, liderada por Martin Luther King en su famoso discurso de Tengo un sueño, en el monumento a Lincoln, en Washington. Y parafraseando un poco, sería interesante un pequeño y humilde sueño de esta marcha, en el sentido que, por ejemplo, sería interesante que obispos y líderes de iglesias protestantes, rectores, líderes de universidades, líderes intelectuales, pudieran encabezar tramos de esta marcha y decir, aquí estoy presente, soy solidario y enfrento también esos poderes. Hemos visto en México, la semana pasada, una acción importante de la Universidad de Notre Dame, de Estados Unidos, cuyas principales autoridades y rector vinieron a celebrar una misa en las fosas de Lomas de Santa Fe en Veracruz, donde se hallaron más de 300 cuerpos, le dieron un premio importante al colectivo Solecito de Madres de Desaparecidos en Veracruz y creemos que hay que intensificar mucho más este tipo de acciones hacia los grupos que de veras están luchando. Y respecto al aeropuerto, nos parece muy importante la campaña de concientización que se ha hecho, no sólo por el lago, por los recursos naturales, por la vida de los pueblos, por la justicia, por el derecho a poder expresar nuestras opiniones que tenemos que ejercerlo, rompiendo cualquier forma de amenaza y aterrorizamiento. Por lo tanto, creemos que hay que tomar la palabra a las autoridades, participar y decir no a cualquier forma de inhumanidad. ¡Gracias!